Se me había olvidado grabar el chisme, entonces voy a grabar el chisme a partir de aquí. ¡Bienvenidís! Esto es La Chisma. Y los directivos de Azteca llegaban conmigo uno de ellos, que en paz descanse se llama Sergio Segura, que llegó conmigo y me dijo, si sabes que esto lo estamos haciendo por ti, ¿no? ¿No? Si sabías que el premio es para ti. El programa estaba destinado para un artista que salió. Es todo lo que puedo decir, si no me meto. ¡Bien! ¡Suéltanos aquí! Para Yuridia. ¡Ah! Por eso la Toñita sí traía pedorritos, güey. ¿Para Yuridia? ¿Era para Yuridia ese evento? Sí, porque ella era como la reina sin corona que salió en la academia. Me lo dijo y yo, la neta, a mí no sé de cuántos pesos era el premio. Pero sí eran millones, ¿no? ¿Rico? Y la neta, a mí no me motivaba que me dijeran, vas a ganar tantos millones. Los demás concursantes sabían esta información. Y obviamente eso generó mucho hate dentro con los concursantes y demás. Y obviamente eso generaba mucho... Y no voy a decir nombres, güey, porque ni siquiera vale la pena. Y sí hubo mucha gente que se portó muy bien conmigo, que siguen siendo mis amigos ahora. Pero obviamente es injusto entrar a un concurso sabiendo que otra persona va a ganar. Pues sí. Ya no estaba bien. Ya no... De verdad no me la estaba pasando bien. Había muchas cosas turbias involucradas ahí. Entonces yo avisé, yo dije no voy a ir. Me ignoraron y siguieron adelante con el programa como si yo fuera a aparecer el mismo día. De hecho, recuerdo que el programa lo hicieron ver como si... Todo el programa lo hicieron ver como si yo estuviera ahí. Cuando en realidad yo ya estaba en Hermosillo, güey. Y ya les había avisado que no iba a ir. ¡Tras! En escena, al aire, en vivo, el domingo, en el primetime, público querido. De repente estoy conduciendo y me tocaba presentar a Yuridi. Me dice Eva Borja, que era la productora en ese momento. Me dice, coño, que Yuridi se fue. Le digo, ¿cómo? Y yo al aire. Y tú ni cómo cantar. O sea, ella ya iba a pasar a cantar en ese momento. Iba a pasar a cantar. No le pareció. Dejó el desafío de String. Algo no le pareció. Salió corriente. Yuridi no se encuentra. Vamos a ver si a lo largo... Algo no le pareció. ...el desafío, Yuridi hace presencia aquí o no. ¡Ah! Por decisión propia. Nada más que propia. La eliminada. Descalificada. Todo el programa fue como para generar rating a mis costillas diciendo que yo estaba desaparecida y que yo había salido corriendo y no sé qué. Y bueno, me les fui, muchachos. Y se cagaron. ¡Ah! A ver, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Se llamaba desafío de estrellas, porque ahorita mismo lo vamos a buscar. Desafío de estrellas TV Azteca. A ver. ¿Quién ganó el desafío de estrellas número una? Los desafíos... Primer desafío de estrellas. Uy, güey, no me sé si fueron varios. Uy, güey, no me sé si fueron varios. Ganó Yair. Yair quedó en número one. Nadia quedó en número two. Miriam quedó en número three. Y Erika quedó en número cuatro. Ah, o sea, me estás diciendo que toda esta banda, güey, ya sabía que Yuridia iba a ganar. ¿Dónde está Toñita, güey? ¡Toñita! Mira. Aquí quedó la Toñix. Es Raúl y Estrella. ¡Qué fuerte! Tras, 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 tras. Bueno, pues ahora lo sabemos. Y entonces mi pregunta en este caso sería, ¿y a Yair le dieron todo ese dinero que le iban a dar a Yuridia? ¿Se lo repartieron? ¿Cómo quedó la cosa? ¿Quedó diferente? ¿Quedó lo mismo? Abril Ramón Alavinge es una famosa cantante canadiense de pop. De quien desde el 2005 se rumora que murió y fue reemplazada por una doble llamada Melissa Vendela. Hoy les cuento la teoría de la conspiración del reemplazo de la pinche a Abril. ¿Qué opina? ¿Qué dice el público? Abril Lavigne es una icónica cantante y escritora canadiense que nació el 27 de septiembre de 1984 en Ontario, Canadá. Hija de Jen Claude Lavigne y Transfers, Frush, Frush, Frush. Quienes se dieron cuenta del talento musical de su hija desde muy corta edad y la apoyaron en su carrera. ¡Qué padre tener papás así! En 1999, Abril fue contratada por la discográfica Arista Records, Frush, 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 para grabar dos álbums. El primero fue lanzado el 4 de junio del 2002 con el nombre Let Go, que fue un enorme éxito comercial, vendiendo 16 millones de copias y haciendo que Anathamés cambiara su personalidad y ganando más de 25 millones de dólares por el disco. Pero Let Go contiene el mundialmente famoso single Complicated, canción que la hizo acreedora de un gran reconocimiento. Hizo que Ana se vistiera muy quién sabe cómo, ganando incluso álbum del año en los MTV de Mamá, dándole un enorme éxito y todas esas cosas, y la morra tenía 18 años. Era muy difícil para Abril lidiar con un nivel de atención al que no estaba acostumbrada, ya que Arista Records le pagó para grabar dos álbums. Se dice que contrataron a una mujer idéntica a Abril, llamada Melissa, para usarla en apariciones públicas, mientras Abril escribía... Mientras Abril escribía las canciones para su nuevo álbum Under My Skin, tuvo dos golpes fuertes. Uno, sus padres estaban en un proceso de divorcio que fue duro para ella y sus hermanes. Es la muerte de su abuelo paterno William, quien inspiró su canción Sleep Away. Under My Skin fue lanzado originalmente en mayo del 2004 por Arista Records, la misma discográfica de su álbum debut. El álbum fue un éxito comercial, aunque se destaca la presencia de canciones con líricas muy fuertes sobre la depresión. Una de ellas, la de Nobody's Home. Una parte de las líricas dice... Dice... Que es una clara mención de que parece depresión. La teoría dice que Abril fue hallada muerta en la casa de sus padres en 2003, cuando no había nadie ahí. Nobody's Home fue hallada por Cliff Fabry, el manager que la vinculó con Arista Records, y que, temiendo perder los ingresos por el nuevo álbum, decidieron prolongar la noticia. En definitivo, Melissa Mandela terminó tomando el lugar de Abril y es la cantante que conocemos del de 2004. Muchos de los fans incluso han notado cómo la tonalidad de la voz de Abril cambió con el tiempo, sin poder cantar sus canciones originales como antes. Y aquí tenemos... Bueno, pues ya lo que viene es... Ok... Ok... Pues no me sonó muy diferente, digamos, pero continuamos. Otro asunto que llamó la atención fue una imagen promocional de Under My Skin en la que Abril tiene el nombre Melissa escrito entre los nudillos. El promocional fue retirado poco después, pero se mantiene como una de las interrogantes que alimenta esta teoría. Otros fans han notado que Abril tuvo cambios con porales desde el 2004. Pecas o marcas de la niñez que se movieron de lugar, su estatura, su cambio importante en la estructura de su nariz, la voz, además de un cambio en el estilo musical a partir del segundo álbum. Bueno, pero como está en inglés no lo vamos a ver. En el video No Baris Home es interesante notar su construcción visual. En el clip, Abril representa dos personajes, una mujer intentando huir y otra muy elegante posando ante las cámaras en lo que parece ser su funeral. Y aquí dicen que una es la Abril ya valiendo queso y la otra es la Melissa que dice No te preocupes hermana, yo llego y te salvo, dice, ¿verdad? Ponle tú, ponle tú. Estas diferencias en su tonalidad se hicieron evidentes desde el 2004. Aunque es normal que los artistas evolucionen su estilo y apariencia con el tiempo, al comparar el trabajo de Abril musicalmente se siente como alguien diferente. Es que si me lo pones así, o sea, sí. Si me lo pones así, así, en la comparación así, así, sale igual. ¿Cómo murió la pinche Abril? Dice, la teoría sugiere que en septiembre del 2003, tras un complicado episodio depresivo a raíz de la muerte de su abuelo, Abril se ahorcó en su casa y todo fue cubierto por su familia y la discográfica. Hay pistas sobre eso en su canción Mobile. Mobile es una canción que Abril describió como personal. Es más de, en más de una ocasión, perdón. Las líricas hablan sobre atravesar cambios importantes a la par de estar colgada a un teléfono móvil su relación con la fama. El video fue lanzado ocho años después de su grabación en 2011. Me gustaba esa canción. ¿Qué dice Abril sobre todo esto? Tras permanecer algunos años en silencio, Abril ha desmentido esta teoría varias veces. La última vez que pudo encontrar declaraciones fue en 2019, cuando le preguntaron qué pensaban acerca de la teoría de Melisa. Abril ha decidido que su momentáneo distanciamiento de los escenarios no es porque sea una doble, sino porque fue diagnosticada con la enfermedad del Lime en 2014, una infección bacteriana causada por la mordida de una garrapata infectada que puede dañar el corazón y el sistema nervioso. La teoría del reemplazo ha estado viva desde el 2005, pero se hizo viva en el 2011, cuando la repitieron otra vez. ¿Qué opinamos? Aunque Abril mantiene miles de fans e incluso sacó su séptimo álbum en 2022, llamado Love Sucks, la teoría del reemplazo se mantiene ahí. Como miles de otras teorías, ustedes deciden si creerla o no. ¿Qué es esto? ¿Se supone que una es Melisa y la otra es Abril o se supone que es una cosa de cera? No sé. Ustedes deciden, chat. A mí, a mí ni me pongan a decidir. Eso era con maña para darle streams, capa. Me sacó, me sacó pestañas. Y creo que tengo también. Que sí, que lo mandes mañana, porfa. Por último, te regalo la pasadera porque te quieres caer las pestañas. Sí, me he entrado. No, me está sacando las pestañas. Me sacó las pestañas. Ay, no. Cata, me está sacando las pestañas. A ver, dale, dale, ahora. De una, de una. No, mentira. Cata, me sacó las pestañas. Me sacó las pestañas. O sea, las cejas. Me sacó las cejas. Ay, no, no. Me sacó las cejas. Me sacó las cejas. No, Trini. Sí, lo sentí buena. A ver. Ay, mi pelo. No, espérate. Te estoy ayudando. Es que Trini, Trini, yo estoy viendo. Lo tengo de las cejas, lo estoy viendo. Ay, no. A ver, que los comentarios, a ver. Ya, pero nadie habla de la amiga. Que sin piedad le puso hasta en el pelo. Ya voy a estar en la siguiente parte. Quiero ver dónde quedaron las cejas. De hecho, hay un capítulo de Sala de Emergencias. Historias sinaditas que lo explican. Esto se va a poner feo. Humilde o humillada. Ay, qué fea, fea. Eh, pero no tenemos una segunda parte. Trini. No. No. Pero mira, no le pasó nada. Ay. Pobre, sí. Trini. Es que pones ahí la desesperación de los ojos. Trini. Creo que vine a ver lo que todos, y me voy tranquila y decepcionada. Sí, sí, pues es que si me dices, si me estás diciendo que mamó la pestaña y lo primero que veo yo en el siguiente video, en la pestaña, me quedo tranquila. Sin embargo, decepcionada. Sin embargo, decepcionada. Qué bueno que le fue bien. Qué bueno. Perfectísimo. A ver, muchísimas gracias por sus chismas. Esta güeya se va a subir a YouTube, clara que sí, primero Dios, en la noche. Vemos. Ana, ponte la rola de Lost de Linkin Park para que la gente vea que eres incluyente y que si escuchas rolas de gente blanca, el santo romano. Recuerden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios. Adiós. Muchas gracias, bye.